¿Nombre y apellido, maestro? Jorge Cabalín, de Arroyito. De Arroyito, ha venido hoy para hacer los 10 kilómetros. Esperemos. ¿En edad de cuánto? De 50 a 55. Bueno, ¿qué le parece hoy el amaratón de la Quisla Pará? Está lindo porque el clima se acomodó, hay un poquito de viento, eso ayuda bastante a oxigenarse y a no transpirar tanto. ¿La primera vez que viene la maratón de Quisla Pará? No, he venido como la quinta que viene. Siempre viene atendido. Siempre viene atendido, digo. Siempre, excelente. Siempre, por eso seguimos viniendo. ¿Nombre y apellido, maestro? Jorge Cabalín. Muchísimas gracias.